La Costa Brava se sitúa en la provincia de Girona y se denomina así a la franja litoral que va desde la localidad de Cadaqués al norte hasta Blanes al sur. Cuenta con dos aeropuertos, el de Girona al sur y el de Barcelona al norte. La Costa de la provincia de Girona es conocida como la Costa Brava, debido a su paisaje agreste, lleno de rocas, vegetación mediterránea y un accidentado litoral dotado de dramáticos acantilados e innumerables calas de un azul profundo. El paisaje rural de todo el interior es bellísimo, debido a que se encuentra cerca de las montañas de los Pirineos. El clima es excelente para el cultivo, pues la tierra es fértil. Cientos de pueblos medievales se reparten a lo ancho de la región, donde todavía se puede disfrutar de las tradiciones y las fiestas populares. Aproximadamente 600.000 personas viven en la Costa Brava de forma permanente. Y más de 5 millones de turistas visitan esta deslumbrante región cada año. La región disfruta de un clima suave, propio del Mediterráneo. La temperatura media anual oscila entre los 14 y los 20 grados centígrados. Recorriendo la costa desde el norte hacia el sur, son de remarcar la localidad de Cadaqués. Pequeño y tranquilo pueblo pescador, que fuera hogar del pintor Salvador Dalí. La ciudad de Rosas, con su activo puerto marinero. Sus ricos parques naturales. Y sus importantes yacimientos arqueológicos. La escala, con su variedad de playas y calas, sus ruinas románicas y griegas, y el pequeño poblado de San Martín de Ampurias. Las Tartit y las impresionantes Islas Medas, uno de los destinos más importantes en Europa para la práctica del submarinismo. El pueblo de Bagú, suspendido de una colina con sus pequeñas calles, cuidada arquitectura e impresionantes calas de un azul intenso. La localidad de Calonja, con sus concurridas playas, cautivantes calas y agrestes paseos litorales. Placha Daru, con su gran oferta de tiendas, restaurantes, cafés y un marcado dinamismo durante todo el año. La localidad de Tosa Damar, con su casco antiguo, rodeada por una muralla medieval y sus calles estrechas, que nos ofrece incontables rincones por descubrir. Lloret de Mar, con sus elegantes jardines mediterráneos y cuidadas playas de aguas cristalinas. La localidad de Blanes, denominada la Puerta de la Costa Brava, y su efervescente ambiente familiar y activo puerto pesquero. Música 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 Música